Amigos, amigas, buenos días. Otra vez Andrés saludándoles aquí. Comas, vinilos, para que los disfruten. Espero que sí, como siempre. Estamos escuchando algo de Grindcore hoy día. Escuela Grind Mocerian, banda de Estados Unidos, vocalista femenina, brutal, recomendado, como siempre. Escuela Grind, o Escuela, solamente. Vamos a, hoy día, a, por favor escuchen Escuela Grind, a empezar con unos vinilos de Black Metal. Black Metal, seguimos con la A dentro de Black Metal. Y, pues, el primer disco que les quiero presentar es uno de los que estoy más orgulloso de tener en mi colección. Banda Latina, leyendas del metal underground latinoamericano. Eh, bueno, todos dicen que es Black Death, Death Metal, Death Black Metal, pero por sus líricas, su portada y demás, ya lo considero un Black Death metal. Si me equivoco, pues, ya me corregirán ahí, los hermanos peruanos, si se ven. Anal Vomit. Anal Vomit. El de Monica Flapulations. Uuuuh. Por favor. Es lo mejor, de lo mejor este disco. Me alegra, vean ese loco. Me alegro de tenerlo en vinilo. Este es de edición 2020 o 2021, no. 2021. Por Black Legion Records. Espectacular. Eh, lo mejor que hay en, en Latinoamérica. Me encanta esta banda. Recuerdo que la escuchaba en el colegio en, en formate mt3. Bueno, ahora se pudo conseguir en, en vinilo. Viene con muchas cosas. Viene con muchas cosas de esta edición. Viene el Inner Sheet. Con sus letras. Aquí también está la discografía y demás cosas de la banda. no es. Cuando lo, lo logré conseguir, fue un guau, que emoción. Viene con póster igual. tremendo. Tremendo postresote. Sendero siniestro. Buah. Mi canción favorita de la banda. Viene con unas postales, stickers. Con unos stickers. Con muchos regales en realidad. El vinilo de igual manera es de color. Vean esa es rojo marmoleado con negro que más se puede pedir tremendo creo que ya está devotada esta edición del seitan bueno vamos con la siguiente bandita es una banda francesa de black metal de Antaeus Antaeus este es el Condenation banda de black metal formada ahí como que en la mitad cuando se peleaban las bandas black metal se dividían ahí en ciertos grupos y tal, ellos se quedaron como en la mitad haciendo lo suyo banda muy caótica bastante satánica no sé si han escuchado al principio tocaba aquí el baterista de Blue Tag North como les había comentado en la actualización igualmente banda francesa está en el dúo prácticamente son un dúo en este disco ahí está porque en algún momento utilizaron igual batería programada cuando se fueron la mayoría de sus integrantes banda muy caótica banda muy caótica caótica black metal buf por favor a escuchar Antaeus si no lo han escuchado de seguro les va a encantar bueno, el vinilo es negro pero la portada está digo, la etiqueta está está bacana creo que los franceses hacen buen black metal me gusta mucho el black metal francés eso le voy a dar vuelta al cassette Rancor muy rápido sacaba pronto los discos bueno, vamos con el siguiente de la misma banda este creo que es mi disco favorito bueno, en realidad es una compilación de demos y tal de la banda de Antaeus corte tu carne y alaba a Satán como debe de ser bien, esa portada no sé si alcanzan aquí o se nota pero I hope you die una banda que está en contra de toda la vida creo anti todo absolutamente anti todo anti todo en toda esta banda está brutal miren esto es una banda que se formó por las afueras de París creo que se está cortando ahí el ojo este panel I hope you die de nuevo en el INE este sí es un bueno un compilatorio brutal un libro es igualmente negro aquí están como tema de ilustraciones de sus de sus integrantes producido por Osmos bestial bestial, bestial banda explicaron para ellos bueno los últimos cuatro son igualmente de una misma banda finish black metal o black metal finlandés igualmente black metal caótico bestial black metal war black metal como les llaman a algunos también una de mis bandas igual favoritas Argoat Argoat este es el Heavenly Bulba drives, labs, rides está bueno para escuchar en Dios de mi santo si banda formada por dos hermanos de sus inicios por ahí en el 89 si no me equivoco sacaron por ahí un demo un demo no sé si en el 93 o 94 sacaron su primer demo aquí está igual agradecimientos en el INE esta ilustración está espectacular la cuanta arte que traen estos discos que bien viene con un póster viene también con un póstercito gigante que belleza belleza de póster belleza de arte además el vinilito el vinilo es de color el un lado es plano porque es un mini LP o mini CD mini perdón un álbum mini CD en este lado liso y pues del lado grabado vienen un, dos, tres, cuatro cinco, cinco como seis canciones pero bestial Argoat hace buen bestial black metal muy caótico el siguiente igual es de Argoat The Light The Boring Darnest ah pero este es bueno producido por deber un Morty el brazo el chivo de aquí se parece al de Lodo este es un es un Gatefall pero no sé si este se saca es un Gatefall con un libro por dentro el logo es el grito sí es de libros con con las letras y fotos y tal ¿qué más hay? ¿más letras? alabando a Satán alabando al diablo este es un Gatefall tipo Libra se acabó la música ¿qué más viene? nada más el vinilo es de color igual es un tricolor splatter no sé el otro ya está mejor mira qué belleza de ver un Morty sí que saca buenos colores y buenas ediciones en color ¿qué más contarles de esta banda que en en el 2000 en el 93 94 que les comento que sacaron su ¿cómo es? su edemo se separaron como 10 años o no sé si no estuvieron grabando pero en el 2004 por ahí volvieron a sacar un disco no recuerdo cuál fue la verdad no sabría decirles el siguiente es el de Luciferian Crown igual por The Begur Morty ellos dicen que este disco es a lo que en verdad debe sonar el Black Metal sin duda como ellos debería sonar por el Black Metal vean vean esto de aquí que loco ese demonio ahí es Gatefall igual pero bueno es un un Gatefall convencional normal el logo de la banda más arte brutal ahí entonces siguen bueno ahora sí creo que siguen produciendo ya siguen grabando discos no viene el libro pegado digamos al Gatefall pero está aquí es un libro igual tiene la tremenda arte de la portada en la mitad y pues el resto son igual líricas fotos y todo eso la verdad nunca veo detenidamente los libros bueno cuando haya oportunidad veremos todo ahorita más el vinilo es también de color es otro tricolor en vez de de púrpura es rojo o medio vino démosle la vuelta porque se ve lindo 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 ninguno de los dos lados se parece que es lo mejor es mucho mejor todavía sí este es el de Luciferian Crown no todos son unos discasos todos son unos discasos de esta banda el último es un es lo último que sacaron si no me equivoco es lo último que sacaron es un un LP bueno no sé si lo sacaron en CDs pero bueno es un trabajo de varios conciertos cada cada lado de los vinilos tiene un concierto tiene un concierto del 89 del 2009 del 2004 y del 2015 este es del Black Mass 3X uy 3X aquí están los conciertos en donde fueron bueno no dicen donde fueron pero bueno ahí comiéndose algo del Vaticano creo sí ya digo música para para escuchar en Semana Santa hay fotografías de de algunos conciertos lindo lindas producciones de los vinilos no no me van a dejar mentir que que están hermosas estas cosas viene con su winner y este parece que es como una no sé si se fijan es como un collage de todas sus portadas miren miren que loco ahora lo puedan apreciar me falta el de aquí el disco de aquí hay que conseguirlo y creo que tendría todos los discos de ellos bueno excepto los demos y todas esas cosas que sacan es un doble LP como les digo vinilo claro transparente ultra claro ultra claro ni como taparme recomiendo no estos conciertos suenan espectacular espectacular no sé si les gustan los vinilos con de conciertos o escuchar los conciertos música en conciertos y tal pero eso sí que estuvo bueno 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 buenas grabaciones 180 gramos eso mis amigos y amigas obviamente espero que lo disfruten no olviden escuchar también escuela grind con vocalista femenina buenísimo eso un abrazo a todos como siempre un abrazo metalero cuídese mis panas cuídese un abrazo un abrazo un abrazo